Hey chicos, hola como están? En esta ocasión vamos a ver como construir un equipo en Genshin Impact Ya saben antes de comenzar no olviden dar mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y seguirme en Instagram Hay que tener presente varios factores al momento de decidir un equipo Que personajes tenemos y que personajes pueden hacer pues conjunto entre si Y es que la primer regla que hay que tener siempre presente es que nuestro personaje principal, o sea nuestro DPS Tiene que hacer sinergia con el segundo miembro del equipo Este segundo miembro del equipo tiene que compartir el mismo elemento con el personaje principal Para ayudar o facilitar la creación de orbes y esto nos va a facilitar muchísimo estar utilizando su ulti todo el tiempo Hay que tener en cuenta que la sinergia de elementos nosotros la podemos checar cuando escogemos un equipo Y podemos verificar que bonus vamos a obtener al tener los dos personajes principales del mismo elemento Esto significa que nuestro segundo miembro aparte de darnos soporte ya sea con sus habilidades Nos va a estar dando soporte para obtener más orbes de energía y la sinergia del equipo Teniendo eso en cuenta es como vamos a elegir a nuestro personaje principal, o sea nuestro DPS Ya que es el que normalmente siempre va a estar al frente del combate Llevando y solventando toda la cantidad de daño posible que podamos lograr en conjunto de nuestro segundo personaje Que es el que nos va a dar en primera instancia la mayor cantidad de soporte Al tercer personaje lo tenemos que escoger para que haga sinergia de elemento, o sea que sea un elemento que potencie el que nuestro personaje principal está utilizando Esto significa que por ejemplo si llevamos un personaje de daño eléctrico necesitamos llevar otro personaje ya sea de hielo o de agua Para que los ataques eléctricos se vean magnificados y de esta manera aumentemos muchísimo más el rango de daño Hay que tener presente que si nosotros tenemos un personaje de estas características que haga un ataque en área Nos va a ir todavía mejor en la sinergia de equipo Pero podemos tener otro personaje que quizá no haga un ataque en área Pero si coloque ya sea una invocación, ya sea escudos o demás situaciones Hay que tener muy presente que este personaje es muy importante al momento de potenciar Si todavía no tenemos uno que haga esta función podemos reemplazarlo por otro Pero en cuanto lo tengamos sería el momento indicado de comenzar a subir ese personaje Porque ese ataque en área nos va a funcionar aparte para hacer daño Para potenciar los ataques de nuestro DPS que es lo que realmente nos interesa El cuarto personaje normalmente se recomienda a Venti Porque potencia todos los elementos aparte de meter control cuando los encierra en un torbellino Si no lo tienes como es mi caso puedes utilizar un Healer Porque al no causar tanto DPS y eliminar tan rápido a los enemigos Puede que esté sufriendo un poco de salud Entonces colocar ya sea Bárbara, Kiki y demás te va a ayudar muchísimo a estarte sanando Hay que tener en cuenta que entre el tercero y cuarto miembro del equipo También podemos hacer la otra sinergia O sea tratar de que también ellos dos sean del mismo elemento Para obtener más beneficios dentro del combate Esto ya dependerá pues de que personajes poseas Teniendo ya estos elementos en cuenta es como vamos a comenzar a armar a nuestro equipo Ya sabiendo que rol va a cumplir cada uno es conforme el equipo que les vamos a estar colocando De nada sirve colocarle una build de DPS a un personaje que va a estar de soporte Y de nada sirve colocarle una build de Healer a lo que sería nuestro DPS Aparte de que cada personaje tiene su construcción normal Nosotros podemos ingeniarnoslas para que el personaje se vea más beneficiado Aparte también va a depender muchísimo de que artefactos tengas y que nivel tengas Entre más avances más builds van a aparecer y más tipos de artefactos diferentes Para poder ir canalizando a cada personaje según el rol que está especificado Y es que aunque un personaje esté diseñado de entrada para hacer DPS Para hacer soporte, para hacer Healer y demás Al inicio del juego podemos utilizar todos los personajes en el rol que queramos Pero conforme nosotros vamos avanzando La cantidad de daño que vamos a necesitar hacer Un Healer o un soporte no lo van a causar Entonces si necesitamos poco a poco ir consiguiendo a nuestros DPS Para maximizar el daño y maximizarlo con base a un equipo Ya por último chicos estos son los equipos más recomendados dentro del juego Como pueden ver cada uno tiene la misma estructura que les estoy mencionando Que es un DPS amplificado por su primer support Acompañado de un elemento que va a potenciar el elemento primario Y seguido de en este caso Benty que potencia todos los elementos O Kiki que va a hacer la función de curar Aparte de potenciar también el elemento primario Y de esta manera hacer una sinergia de equipo En este caso no te preocupes si todavía no tienes a todos los personajes Para armar el mejor equipo y demás situaciones Puedes estar supliendo los personajes unos con otros Siempre y cuando hagan sinergia Siempre y cuando hagan un conjunto de equipo Que pueda potenciar lo que sería tu DPS Esto tampoco significa que no puedas cambiarle de entrada El rol a un personaje Si estás en los primeros niveles Ni siquiera es que tengas acceso a los equipamientos especializados Para cada uno de los personajes O sea que de entrada no importa mucho Si le cambias el rol a un personaje Si tienes a un soporte de DPS y así Ya que el equipo especializado pues lo vas a tener niveles a futuro Y es cuando ya vas a poder ir acomodando tus equipos Según el que más te agrade Pero bueno chicos creo que de momento no hay mucho más que agregar Ya saben espero que el video les haya gustado No olviden dar mano arriba Comentar, suscribirse, tocar la campana Y seguirme en Instagram Nos vemos para la Prox Chau 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 Los guardianes del universo al triunfar el mal Sin dudarlos salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del Zodiaco Cuando lanzan sus ataques Fees